Ella no me mira, no responde, no recuerda ni mi nombre No le importo ni un cara, a ella le gusta otro hombre Yo soy tan invisible Tú que me dedicas todo el tiempo y yo contigo nada siento No quisiera hacerte daño, pero para hacerlo de esto Sé que no te merezco Y yo pienso en ella, en ella, solo en ella Y tú cerro a la izquierda, pobrecita de ti No quiero herirte, perdón por lastimarte Pero llegaste tarde, por ella me perdí No quiero herirte, perdón por lastimarte Es tan evidente ante la gente, pero ella ni me siente Yo le tiro algún piropo, pero desgraciadamente Ella siempre me ignora Tú quisieras darme el mundo y pico Y yo tan ciego ni te he visto Para ti no tengo ojos Me perdonas, pero insisto Yo no puedo quererte Yo pienso en ella, en ella, solo en ella Y tú cerro a la izquierda, pobrecita de ti No quiero herirte, perdón por lastimarte Pero llegaste tarde, por ella me perdí Y aunque sé que va a romperte el alma Hoy quiero que me olvide De encontrar a alguien que te valore Que nunca te lastimes Si pienso en ella, en ella, solo en ella Y tú cerro a la izquierda, pobrecita de ti No quiero herirte, perdón por lastimarte Pero llegaste tarde, por ella me perdí Que nunca te lastimes Yo también te queo Yo también te he visto Yo también te he visto Yo también te he visto Gracias.